¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡MaríGER, adiós! ¿Ya acabó esto 들어�呢? ¿Ya, es cierto? ¡Aleluya! ¿Ya acabó eso? ¿Quién te pago con usted? Sí. ¿Quién te pago con usted? Es verdad. No sé si usted puede agarrarme. Sí. ¿Quién te pago con usted? Dice, y a los que no tienen, vayan, mire, hermano. A los que no tienen, dice. Y a los que no tienen dinero, ven y compran y comer. Ven y compran sin dinero y sin presión. ¿Quién te pago en el acceso? Sí. Ah, pues, ¿quién es, hermano? Si con dinero, hermano, hay cuenche de la gente dispone. Si no quiero, pues, mire, la gente está en lo mal. Es así, hermano. A los pobres no pídate menos. Si usted va a caer, hermano, el churro es el mejor que nosotros. Y si, hermano, y si el presidente ofrece un partido de comida, hermano, me dice, ¿cuál es el problema? ¿Quién es la verdad? Porque la mesa no me indica caídos. Sí, es cierto, en los marginales. Lo mirando por nada, por nosotros, lo tenemos primero y todos podemos pagar la salvación. ¿Cómo podemos llegar a pagar un vaso de leche? ¿Cómo podemos pagar un vaso de rico? Si no hay lo que compramos, tras la gente de arroba, alabamos el poder de la tierra. Porque ese es el mejor, hermano. Sí, es cierto. Esa es la antroposación. Esa es la antroposación. Un centavo, por mi soño, ese es el mejor. Alabamos de él. Alabamos de él. Alabamos de él, alabamos de él, alabamos de él. Sí, es cierto. Alabamos de él, alabamos de él. Y ahora estamos aquí. Para adiós, no me digas de eso. Alabamos de él. Alabamos de él. Alabamos de él. Vamos a caer, hermano. ¿Usted ponte de ser más? Sí, ¿a qué es la persona? Si, la persona ponte de ella con otro que diente, así es la razón. Miren, todo lo demás en el mercado. ¿Eso no puede arrancar nada? No, dono. ¿Por qué usted tiene que la madre del señor tiene peces? No, ¿quién? Sí. Amén. 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 si eres borracho, llorado, es la norma tuya de lo más vil, de lo más apreciado que es cierto Dios si creo que si no lo haces como por el sermante pero si no lo haces como por el sermante pero a mi hermano que voy a perder la primera vez y fuerte y fuerte pero el señor es tu padre y el señor que nos tocó que era un hombre que es hombre, todo nombre para que era el nombre de Cristo de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de bajo de Dios que en toda la lengua confiese que en toda la lengua confiese ¡Gloria del Padre! 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 sí sí el amor no se quiere venir aquí la vida de una casa se juega si no sabe uno no sabe si va a volver ¿verdad? no lo sé el mano va a dar la moto el mano va a dar la moto y sabe conocerlo con su trabajo no va a hacer su trabajo pero si regresa pero si regresa yo quiero operar la pena de la joven de la joven cuándo es que ustedes saben cuándo es que ustedes quedan pero ha regresado y el paraúl pero no es el dolor el señor de la partita de la joven de la joven no 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 y así se disipan rápido porque no no Sí, sí. Es verdad. Escoge pues la vida Para que vivas Si De verdad se le dijo Si el camino de la vida Si el camino de la muerte Pero Dios que asumieron Si para que vivas Si para que vivas Si Es verdad Esa es la promesa Hay grandes beneficios Escoge Mañana puede acercar Amén Y me escucha ahora la dice Dame tu corazón No le estás pidiendo Quédese con sus ojos Quédese con ellos Pero te le digo Que lo dame en tu corazón Y que tus ojos Vean por mi camino Es cierto Si Si Es cierto Amén 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 hoy puede ser hoy puede ser usted cree que va a tener la oportunidad está tocando el Señor Dios le ha estado con un llamado si es que ojalá si es que es para que tiene sed pero le digo que quiero el día para nosotros nadie puede hermano solo con los ojos abiertos se puede hermano entender cuando un mensaje lo ha enterado y cuando no solo con los ojos y no se lo ha enterado porque se la rota y el hermano va porque una vez viene hermano como se puede entender que le salve a un vaso de leche con un cocodiano pero como se puede arruinar el día de mano todo ahí en la máquina y por el hermano en el tiempo estamos viviendo en el tiempo la acontecida y por el día de la vida pero el Señor le está invitado a ver Señor miren hay que hablar de la pareja hay que hablar de la pareja hay que hablar de la pareja y nos dolemos a hermano para que Dios lo hable de la otra y gloria a Dios y hermano y ellos hermanos tienen la necesidad de la mano de la mano porque como así es que van a la vuelta solo no se vio ¿qué es el centro de la pareja? mañana tenemos un gran pedido un paso un hombre un hermano tiene otro con el hermano con el hermano con el hermano la tía Eva significa madre de todo que me ha que Dios me cambió a mí que puede cambiar no es que por la red no es ¿qué dices Dios? Así es. Así es. Somos comprados. Somos comprados por amor para los pecados. ¿O no? Clarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¡No, no! 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 ¡No! Estamos en la recta final, hermano. Los últimos días, ¿sabes? ¿En cierto? ¿Por qué usted viene? No, no. Miren, hermano. El recorrido de la obra de Cristo, ¿venga y qué no lleva? ¿El Cristo, venga? Bueno. Y yo digo, ¿y para qué vamos a estar esperando? No, para tú, un ratito. No, 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 hermano. Que venga, si nos cruzamos, que Dios venga. Oye, Dios. Si la muestra, hermano, por acá, si quiere llevarlo, porque lo quiere, si está ahí, hermano, ya no hay problema, ya no lo amenazas a la última, ya no se lo ocupa. Dios, Dios, hermano, ven. Ya no venza a la casa. Dios mío. Ya no va a estar ahí. ¿Sí? ¿Solo el que otro va a estar ahí? Hasta que se aceran las conversas. Ahí. Sí. Amén. ¡Sanquí, pueblo mío! ¡A la voz, señor! ¡A la voz, señor! ¡A la voz, por mío, 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 señor! ¡A la voz, señor! ¡A la voz, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, es para siempre. Así es. Si yo te salgo, te salgo. ¡Aleluya! Pero si te corriera, también me conté. ¿Las dos hermanos? Estoy contente. Hay hermanos, que la mayor cuidado de la barro de los hombres. Lo valioso. Lo valioso. No tenemos nada, pero con cariño. Sí. Lo valioso. Lo valioso. Lo valioso. Lo valioso. No tenemos nada. Lo valioso. Lo valioso. En el mar, mire el oro, mire la plaza. Sí. Sí. Y algo ... Sí. así es así es así le digo y cuando llegas a ir la ponte de la palabra y los activitarás y en el cielo la utilización en mi corazón en tu corazón ayuda y arriba y luego la ponte a salir siempre en tu casa y luego el derecho se ha dado y encontrar los malos que hicieron que yo he cumplido tu palabra y he guardado tus reglas no las he perdido y ahora está todo en todo para compartir para nacer sí para nada vale a los luchas a los luchas que bonito gracias a Dios entonces entramos en el día en el día esa es la oportunidad en el día y mi hermano ya me da a esas cadenas ¿sabes? voy a llegar a esas cadenas y le damos una docusión que hoy tener la esperanza sin poder la niña bendito sea que la gracia de Dios sea con cada uno de los hijos amén gracias a nuestro Dios por el amor de mi hermano que he estado al borde de la muerte y el Señor hermano me ha librado he pasado por lugares hermano donde a los segundos ha habido un huerto y el Señor ha tenido misericordia de mi vida gracias a Dios hermano he tenido occidente hermano y el Señor ha tenido misericordia y ahora como no va a darle la gloria a la honra de él como no va a darle la alabanza a mi Padre celestial hermano el cual ha tenido misericordia de mi vida y ahora viene este con su mensaje hermano y habla también a nosotros que hermano compremos sin dinero y sin precio el vino y la leche y hoy hermano la salvación hermanos está a las puertas para nuestros amigos y nosotros como agradecidos hermano debemos todos los días de agradecer eso que hizo Jesús Cristo por nosotros en la cruz del Calvario hermano que dio la vida por nosotros hermano nadie le dio un cito por nosotros pero vino Cristo hermano desde su gloria hermano vino a la tierra a un pesebre hermano a humilarse hermano y vino hermano y entregó su vida por nosotros por aquellos pecadores hermano infieles y Jesucristo hermano no me dijo no me voy a morir por aquel no me voy a morir por este yo no tengo la culpa sino hermano que fue silenciosamente hermano llevando aquella cruz como la que nos dio y fue crucificado conforme a la escritura y resucitó al tercer día hermano conforme a la escritura y ahora hermano nosotros somos es el testimonio vivo lo que el Señor ha hecho en nosotros estoy muy agradecido hermano con mi Padre de Celestial yo quiero decirles hermano que aquí sea como nos digan sé que aquí hermano el Señor ha tenido misericordia de Dios y hasta hoy hermano creo que nunca me ha hecho nada falta hasta el día de hoy bueno hermano pasé cuatro meses sin trabajar y nunca me hizo falta un plato de comida Dios tiene cuidado de hacer yo creo que aguanté más hambre en el trabajo que estaba que cuando estaba en casa pero esta lección me ha enseñado hermano a saber depender de Dios y no de mi vida así que hermano tengo mucho que agradecer a mi Dios y bienvenida sea la palabra hermano que ha llenado y ha purificado mi vida y el nuevo esto es un disparado y que se lo bendiga bendito sea abro hasta que vive edificó su casa laucló sus siete columnas mató sus víctimas mezcló su vino y puso su mesa y le dio sus criadas a lo más alto de la ciudad y dice a lo simple venid acá y a los cuantos de cordura venir tomar el vino de comer el pan que yo he preparado y el vino que me he claro dejar el camino de la simpleza y vivir y buscar el camino de la cordura hermanos que la paz del señor la participación del todopoderoso sea en cada corazón de vosotros en la noche y le agradezco a Dios que nos precia por su presencia hermano que él es aquí y yo te di a mis hermanos ministros y la hermosa porción que se lo veía y la eternidad por el don del espíritu hermano que podíamos nosotros comprar esto ni lo rico puede hermano ni borrar ni borrar exactamente pero el que pagó por nosotros fácil hemos llegado aquí y a la brevalero hermanos y hemos saciado el tracer y ahora sería de nuestra patria una cobardía teniendo el vaso de la fuente de la vida allí hermanos tomando nosotros y querer regresar a tomar ¿sabe cómo decía el hermano el hermano Faustino García a tomar tequiato tequiato pero aquí no estamos tomando tequiato no estamos tomando agua pura porque teníamos seria esos y les avanzó hermanos cuando ya los perseguí en los filisteos hermanos y dice que llegó a la una al señor que va señor que va habiéndose librado de ellos me van a dejar morir de ese y dice que allí le brotó el hermano allí como agua es cierto algo miralloso de como Dios no deja perecer Dios siempre nos ha asistido Dios ha estado como son que no lo hemos visto porque no buscamos a Dios pero él está en nuestro lado hermanos crees que seamos fieles al señor y con corazón hermanos sinceros si le sirvamos hermanos porque esto es verdad amén es por Dios a ver se presenta de mi vida hermanos a mi temprana no me arrepiento ni quiero volver atrás espero que Dios me ayude con el mal y a que yo siga bebiendo para poder avanzar porque dice que tiene hambre y se ha la tierra hermanos donde dice que de todos los lugares buscando el agua y en la palabra de Dios dice que la consella es hermosa de Mayarán y los jóvenes que es Mayarán de Céder ya no va a haber algo ya no va a haber que la gloria sea para Dios Dios bendiga a todos y a cada uno de nosotros de muchas enseñanzas muchas gracias Dios bendiga gracias por la voluntad del Señor yo la prevención que puede hoy es que con tu ser bueno que la honra sea el Señor gracias 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 Gracias.